¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Muchos de nosotros hemos fracasado sin siquiera intentarlo por miedo al fracaso. Y por muy irónico que suene, muchos hombres al día de hoy viven con miedo al rechazo, al fracaso, a ser ignorados y hasta le tienen miedo al éxito y sus consecuencias. El miedo inmoviliza a muchos y les impide avanzar en lograr en lo que desean. Pero no hay forma más segura de fallar que nunca intentarlo. En este día, Estilócrata, te diremos siete formas de superar el miedo, sea la fuente que sea del origen de ese miedo. Quédate con nosotros y que el miedo te detenga. 1. Comprende el miedo y abrázalo. El miedo es un mecanismo natural que nos ayuda a mantenernos vivos. No es algo inherentemente malo, pues su propósito es mantenernos a salvo y para tomar mejores decisiones. El miedo no está diseñado para mantenernos quietos, sino para que actuemos de manera efectiva para obtener resultados positivos. Como salvar la vida, evitar un accidente, etc. Abrázalo. Deja que te aconseje, pero que no te controle. 2. Nombra el miedo. A veces, el solo decir cuál es tu miedo te da la fuerza para lidiar con él. Expresa tu miedo en voz alta. Escríbelo o enfoca tu mente en él. Cuando intentas ignorar tu miedo, crece. Cuando lo enfrentas, se encoge. 3. Piensa a largo plazo. Si eres alguien que emprende, es normal también sentir temor de avanzar con un nuevo negocio. De contratar a un nuevo empleado. De supervisar un área nueva para ti. Pero, ¿cuál es tu pronóstico de tres meses o de los próximos dos años? Pensar a largo plazo te funciona para arreglar un problema a corto plazo. Pero sí, te ayuda a pensar de manera más objetiva y encontrar una solución correcta. Si quieres más videos de superación personal y consejos de vida al éxito, entonces, debes suscribirte al canal y activar la campanita. 4. Edúcate a ti mismo. No hay más miedo que a lo desconocido. Entonces, si tu miedo se basa en la falta de información, acércate a la información o el conocimiento que necesitas para examinar la situación en función a los hechos en lugar de la especulación. 5. Utiliza la presión de grupo. ¿Alguna vez has hecho algo aterrador? ¿Como saltar desde un puente alto hacia un río debajo? ¿Solo porque estabas con amigos que te estaban incitando? La presión de grupo, como el miedo mismo, puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo se ejerza. Rodéate de personas que te empujarán a superar los miedos que te impiden lo que quieres y aléjate de aquellos que solo te infunden más miedo. 6. Visualiza el éxito. Solo los mejores atletas pueden visualizar el éxito al final de la meta antes de lograrlo. Ese mapeo mental asegura que cuando el cuerpo se mueva, es más probable que siga su camino predeterminado. La misma práctica te preparará para tener éxito en lo que sea que estás tratando de lograr. 7. Obtén un sentido de proporción. ¿Qué tan importante es a lo que le temes? El miedo que tienes puede ser no tan importante, ni mucho menos negativo a lo que puedas hacer, falles o triunfes. Porque si tu miedo es a lo que los otros dirán, podemos decir que no tendría por qué detenerte y que si al momento de hacerlo comienzan las críticas, ¿eso será motivo suficiente para dejar de hacer lo que tanto anhelas? 8. Solo pregúntate qué es lo peor que puede pasar. A veces, la realidad es mala, pero a menudo es posible que el miedo en sí sea peor que a lo que le temes. 9. Con estas siete formas. Que ningún miedo ni nadie te detenga. Estilócrata. Pero te hacemos una pregunta. ¿Qué formas has utilizado con éxito para superar tu miedo? ¿Qué es a lo que le temes? Cuéntanos en los comentarios. Sin más que añadir, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.